Hola mis amigos, muy buenas tardes, otra vez la soledad sobre Alexis para seguir presentándole los ejemplares de esta temporada 2023 bueno, para el próximo año 2023 que ya nos falta mucho y vamos a hablar un poco de estos dos ejemplares como pueden ver aquí tenemos dos pollos de aproximadamente casi cuatro meses y medio entrando a cinco meses, están bien acomodados tenemos un macho y una hembra ambos son hermanos por parte padre y por parte madre en total la camada son ocho pollos, de los ocho tenemos cuatro machos y tenemos cuatro hembras he separado estos dos acá para poder hacer el video y poder mostrarles ya que si los pruebo todos juntos no se va a visualizar bien el video porque se van a estar amontonados y se van a estar asustando entonces tenemos acá estos dos, vamos a hablar un poco del cruce que tienen tanto la mamá, perdón, tanto la hembra como el macho la hembra y el macho son similares, son prietos alcanzados ambos pollos, no son chiquitos alcanzados para la corta que tienen la mamá, la mamá es una gallina inglesa, es una prieta y una de las madridas que tiene tres años y medio, cuatro años aquí en el criadero he sacado, creo que la camada número 18 creo de la gallina he sacado varias camadas, incluso he jugado gallo de esa gallina entonces como me da muy buen resultado la gallina entonces tengo que seguir, seguir sacando la camada que me siga dando resultados exitosos entonces la mamá es un inglés con así, es una gallina probada, trabajada, hecha aquí en el criadero y dando muy buenos resultados aquí en el criadero y el papá, el papá es un gallo es un gallo papujo, es un gallo aquí seco, medio girado medio girado el gallo es uno de los padridos de un colega no es padrido de aquí, de mi criadero es de un colega que le pudo sacar la camada y me y después me trajo la gallina ¿cómo fue? primero le sacó la camada y me dijo, préstame esa gallina la necesito que se la preste bueno, es un gran amigo mío, colega casi así nomás no presto mis gallinas entonces le dije, está bien, ¿de qué periodo le vas a poner? me explicó el tipo de, el genotipo del gallo las peleas que tenía el gallo y cuánto tiempo tenía el gallo que le pudo sacar la camada está bien, le dije, está bien, normal, saca la camada tienes 15 días y me la traes y él me dice, pero 15 días es muy poco una propuesta, me dijo entonces, ¿cuál es la propuesta que él tuvo? él le saca la primera camada le saca los pollos no, perdón, le saca los huevos la baña la gallina le pone las vitaminas y la prepara para ponerle otra vez el mismo gallo y cuando nacan esos pollitos recién me la trae el criadero entonces, yo ganaría una gallina con una camada de pollitos y él ganaría la primera camada también con pollitos que se quede él con la primera camada y yo me quedaría con la segunda camada entonces, bueno, no dije no hay nada que perder es un gran amigo mío entonces, hacemos eso, normal entonces, se nos puede meter a la gallina ya con los 8 pollitos y aquí tenemos 2 de esos el gallo que le puso es un gallo ya jugado es un gallo cojo que yo le he visto el gallo muy buen padrillo incluso lo vi jugar en buenas épocas porque el gallo recién tiene el padrillo este gallo recién tiene 3 años y medio 4 años entonces, el dije, está bien, ponle y a mi buena suerte a mi buena suerte me nacieron 4 machos y 4 hembras pero sí se han pegado se ha semejado bastante al inglés al genotipo de la gallina ya que la gallina es una gallina bien fuerte es fina bien fina su finura me gusta y la velocidad que el inglés siempre le va a ir adelante entonces, por eso elegí darle esa gallina porque sé que iba a dar buen resultado y también sé que iba a venir para mi criadero una camada de esas entonces, por eso tenemos a estos dos ejemplares son 8 4 machos 4 hembras este es uno este es el pollo el tercer pollo un poco más chico porque los otros son más grandes los hermanos son más alcanzados el papá es un gallo bien alcanzado también grande por eso que han salido los pollos bien alcanzados y por supuesto la buena alimentación que uno le viene dando refleja en el plumaje en el desarrollo de los animales en el desarrollo que vienen vienen dando los ejemplares bueno espero que les haya gustado es tiene el inglés por parte mamá y el gallo un gallo papujo a criollao que le puso uno de mis colegas bueno un fuerte abrazo mis amigos espero que les haya gustado este par de ejemplares ya les mostraré cuando estén hechos gallos y hechos ya toda una gallina en un próximo video un fuerte abrazo y se despide su amigo conmigo Alexis chao gracias 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 gracias